Quiero hablar sobre la reforma protestante, un quiebre en la historia, un evento histórico absolutamente importante que uno hasta por cultura debería de saber qué ocurrió porque hubo un quiebre en Occidente y es difícil entender todo lo que hoy vemos sin entender lo que ocurrió hace 500 años, en muchos aspectos. Lo que sí es que desde el inicio de la organización, por decirlo de alguna manera, siempre hubo un remanente que criticó el acomodamiento de la iglesia al poder humano y el desvío de las doctrinas basiquísimas del cristianismo humano, siempre hubo. Hoy vamos a rememorar apenas 400 años antes Lutero, vamos a arrancar con la historia de un hombre y de tres más después que son pre-reformadores que ya veían la corrupción imperante, cosas reconocidas por el mismo catolicismo. Lo que yo digo no es hablar mal de nadie, es contar la historia. Por supuesto que también dentro del catolicismo ha habido grandes hombres, de hecho los reformadores eran monjes en su mayoría que leían la Biblia porque no tenían acceso el pueblo a la Biblia. Yo lo leía y decía, esperan, ¿por qué está pasando? Entre lo que vemos el liderazgo, el clero y vemos lo que dice la Biblia hay una diferencia enorme, el pueblo está siendo abusado, absorbido por la codicia, por la corrupción, por la inmoralidad, por la falta de doctrina. Esto no está bien y así durante siglos y siglos hubieron siempre remanentes de hombres, de mujeres, de fe que cuestionaban ese sistema y eran católicos. Cuatro voy a nombrar a grandes rasgos, Pedro Baldo, John Wycliffe, John Hus y Girolamo Sabonarola. Esto vieron en diferentes tiempos y diferentes lugares del mundo, pero tenían en común un mismo mensaje y una misma lucha. Por ejemplo, en 1170 nace Pedro Baldo. Él nace en Francia, era un hombre muy rico, reconocido en Francia y una vez dicen que ve a un amigo suyo caer muerto de una frente a él. Posiblemente un paro cardíaco a lo mejor, cayó así de una, joven. Y le impactó tanto que en un segundo antes estaba vivo y después estaba muerto, que se replanteó el sentido de la vida. ¿Qué es lo que es la vida? ¿Qué es lo que somos? Aunque vivamos 100 años, ¿qué tanto? ¿Qué sentido? Entró en un conflicto espiritual y lógicamente, gracias a Dios, lo primero que se le ocurrió, porque era un hombre secular, que no tenía en cuenta las cosas espirituales, muy rico. Y dijo, yo iba a empezar a leer la Biblia. Y empezó a leer la Biblia y como no sabía muy bien el latín, porque la Vulgata era la única Biblia que había en ese momento, contrata a dos monjes para que le lean la Biblia y le enseñen el idioma. Y uno de esos monjes, un sacerdote, le lee la carta al joven rico, la historia del joven rico, donde Jesús habla de que te sirve tener todo si estás perdiendo tu alma. Entonces, él tan impactado por esa historia, decide vender todo lo que tenía, repartir a todos los pobres y empezar a predicar la Biblia con su única ropa puesta. En cinco años más, en 1175, ya tenía miles de seguidores que a la vez hicieron lo mismo. Vendieron todo lo que tenían y empezaron a predicar la palabra de Dios, especialmente a los pobres. Con el tiempo, se le conocieron en toda Europa como los valdenses. Una palabra clave también, si alguna vez escuchás, valdenses. ¿Qué eran los valdenses? Seguidores de Baldo, que es el hombre que te estoy contando. Por supuesto, cuando no, el clero romano, no le gustó para nada su mensaje de humildad, de devolverle a las raíces. Entonces, no miró con buenos ojos, los comulgaron en el año 1205, pero su movimiento no terminó con él. No terminó, al contrario, su muerte fue una semilla. Los valdenses siguieron predicando y confrontando la opulencia al clero y la corrupción religiosa y política que había dentro de su seno. Luego aparece en 1346, unos 200 años más de acá, John Wheatley. ¿Quién era este hombre? Era un inglés. Ahí está su foto. Él nació en una campiña inglesa a unas 200 millas de Londres y eso es mucho decir porque cuando esos toses entraban en la capital y en las campiñas vivían la gente pobre de los pobres, ¿verdad? Pero él fue un hombre muy inteligente y llegó a entrar nada más y nada menos que la Universidad de Oxford en Inglaterra y no pasó mucho tiempo para ser considerado el mejor filósofo y teólogo de su tiempo. O sea, una eminencia llegó a ser este hombre. Y cuando el clero empezó a pedir más dinero para solventar su vida opulenta, o sea, al pobre que no tiene ni para comer, le quita un gancito, le quita una cabrita para que ellos puedan comprarse ropas literalmente de oro. Uno espera por un humano sin Dios que sea corrupto, pero el representante de Dios en la tierra sería una barbaridad. Lógicamente, cuando él empieza a predicar y criticar todo eso, ¿verdad? Denunció la codicia de los líderes, por supuesto que empezó a ser perseguido. Entonces empieza a traducir la Biblia en inglés, empieza a traducir la Biblia en inglés al idioma del pueblo y muere en el año 1384 antes que la autoridad romana le puedan tomar para condenarlo por herejía y quemarlo en la hoguera. Pero como Baldo también sus enseñanzas no pararon, sus seguidores no pararon, al contrario, siguieron expandiendo su enseñanza por toda Europa. Luego, 1369, nace un niño que llegaría a ser monje, filósofo, teólogo. Este fue un gran hombre, el checo Juan Hus. Ahí está Juan Hus. Este fue un hombre realmente de verdad. Haciendo un estudio bíblico profundo, vio que la autoridad del Papa no era la autoridad final, sino la palabra de Dios. Él decía él, ¿verdad? Él decía, por ejemplo, la Biblia es la última opinión y la autoridad final y la más firme por encima de la paja de los hombres corruptos, impíos y codiciosos que dicen tener la verdad. Él hablaba claro. Él decía, entre la Biblia, la historia y los hechos apostólicos y estos hombres corruptos, no este, no el anterior, no el anterior, cien años atrás, doscientos años atrás, trescientos años atrás, cuatrocientos años atrás, basta. ¿Qué es esto? Pero aún así el corazón de ellos no era destruir la iglesia de ninguna manera, era reformarla, era decir que surca un líder que diga, cierto gente, esto no funciona, volvamos de vuelta a la autoridad apostólica, a la vida apostólica, a la enseñanza de Cristo. Lo que sí es que Wiggler empieza a decir, ustedes son todos unos corruptos, no pueden decirme a mí que hay frasco con el pecho de la leche de María y que si yo compro eso tengo alguna bendición. Acá la Biblia, que es la autoridad final y última opinión, no habla de eso, es mentira, es por gracia, es por fe, no por compra y lógicamente eso produce una persecución terrible y abogó para que toda la congregación, entre otras cosas él dijo, entre otras cosas que él dijo fue, toda la iglesia tiene que comer el pan y el vino, ¿por qué tiene que comer solamente el pan y no el vino en la Santa Cena? Tiene que ser predicado el Evangelio en el idioma, la gente no en latín, la gente no tiene nada, entra y sale sin entendencia, viene algo que básico era lo que él decía, pero el latín era el idioma de la iglesia, por lo tanto el idioma de Dios, lo mismo que los judíos que dicen que el idioma de Dios es el hebreo y los árabes que dicen que el idioma de Dios es el árabe, ahora siempre hay ese orgullo humano, te voy a decir en esta cuestión y para el Vaticano el idioma de Dios, Dios habla en los ángeles, todos hablaban en latín, yo no digo que esto sea dogma oficial de la iglesia, es lo que se decía, verdad, entonces murió quemado en la hoguera, de entrada allá, el hola que tal fue eso, 1415, algunos principios de él fue esto, entre otras cosas, aquel que teme a la muerte pierde el gozo de la vida, que frase tan sabia, tan actual, el que teme a la muerte pierde el gozo de la vida y también dijo mejor morir bien que vivir mal, el mundo al revés, prefiere vivir bien y morir mal, vive poco intensamente y muere joven, es el lema de los grandes de Hollywood, bueno, en 1452 en Ferrara, Italia, nace una familia adinerada, Girolamo Sabonarola, este sí que era un denso, porque si vos miras su historia era muy denso el Señor este, verdad, se hizo monje, él predicaba miles en el idioma común, otro, cosas, ¿se acuerdan? Todo en común, el inglés, este en italiano, el otro en checo, que la gente entienda la Biblia, que la gente sepa lo que dice la Biblia, esa era la crítica, pero no le convenía porque la gente sepa la Biblia, porque la Biblia pues dice, recibiste gracia, da de gracia, la Biblia pues dice que seamos dependientes de Dios en todo, la Biblia habla de que yo no habito en templos construidos por manos humanas, eso dijo Pedro, la Biblia pues dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y todos los miles de intercesores que se formaban supuestamente y a quien había que darle ofrenda. Entonces, este hombre hablaba en el idioma común, no en latín como pedía el crero, hablaba de la gracia salvadora de Cristo, criticaba la corrupción del liderazgo de la iglesia romana, finalmente fue comulgado por el Papa Alejandro VI en 1498, fue quemado en la hoguera, solo 18 años antes de que Lutero clavase sus 95 tesis. Y estos pre-reformadores tuvieron muchas cosas en común, leo, condenaron la abierta inmoralidad de la iglesia como institución, esto significa que el pecado ya no era personal, no era que surgió un Papa corrupto o que había tres, cuatro cardenales que eran corruptos, no, era sistémico ya, era institucional, era parte de la personalidad de la iglesia, un Papa tras otro, Papa tras otro, Papa durante siglos y todo el clero, era algo, estoy seguro que había buenos hombres, pero no se les veía prácticamente y los pocos que salían, que eran estos monjes, eran quemados por el sistema, el sistema estaba muy ya, lógicamente le dice a la iglesia católica que totalmente no es ni sombra lo que era aquello, pero también se deja la reforma, hoy sería una barbaridad por lo pensar una cosa así, pero sin embargo en su momento ocurrió, entonces era un pecado corporativo ya, no era así no mal tema, Wycliffe y Hus condenaron la venta de indulgencias, la codicia del clero, después también alentaban al estudio de las escrituras, lean la Biblia, estudien la Biblia decían, ese era su pecado verdad, después todo en común fueron excomulgados, de estos cuatro o dos fueron quemados en la hoguera, uno de ellos 54 años después un Papa busca su tumba, quita sus huesos quema sus huesos y tira al río, el mensaje era aún después de muerto, creo que fue Wycliffe aún después de muerto, como nos lo agarramos en vida, de muerto le vamos a quemar, o sea que el tema no termina en tu vida, si vos logras zafar de nosotros en vida, vamos a buscar tu tumba dentro de 100 años, 200 años, vamos a quitar lo poco que pueda quedar de hueso, vamos a quemarlos y vamos a tirar, o sea ni muerto te escapa de nosotros, ese era el mensaje, historia, yo no estoy diciendo, repito, leanlo, búsquenlo, no hay ningún problema, está ahí escrito con documentos verdad, en ese momento es que surge la indignación de Lutero y otros más verdad, pero voy a explicar en medio de todo este panorama, indignante por supuesto, de mucho abuso, aparte un montón de herejías que nos entra en la parte teológica, falsa enseñanza, paganismo, Lutero clavó su 95 tesis en Wittenberg, era un hombre muy sincero Lutero, muy valiente también, Lutero argumentaba que de tener poder el Papa de sacar, miren, esta fue una de las tesis, escúcheme, esta fue una de las tesis, dígame usted su sentido común, qué les dice, esto Lutero puso en Wittenberg, entre las 95 tesis, esto dijo, dice, de tener poder el Papa de sacar las almas al purgatorio, habría de utilizar su poder, no para razones tan triviales como conseguir fondo para construir una basílica, la de San Pedro que querían construir, sino que por amor y habría de hacerlo gratuitamente, decía la tesis de 82, o sea que, decía, Papa, en vez de quitar solamente a los que pagan, a sus parientes del purgatorio, ¿por qué no lo haces como un acto de amor y ya que tienes autoridad, decretando más que todos hablan del purgatorio sin dinero? ¿Puede ser que algo tan trivial te motive a hacer un acto de amor tan grande? Fíjate, acá poneme tu ofrenda, no tengo, tus parientes no salen, tengo una cabrita, tráemelo más allá, dos parientes tuyos van a salir, pero hay un tercero, esto te alcanza a todos, tremendo hermano, bueno, otra, la tesis 51 decía, debería el Papa dar de su propio dinero a los pobres, a quienes explota, aunque para hacerlo tuviera que vender la basílica a San Pedro en vez de construirla, y esta era sólo una de las cosas que motivaban la reforma, también la iglesia se había desviado casi totalmente de las doctrinas bíblicas y el monje, exécta, brillante erudito bíblico, junto a otros renombrados teólogos, querían retomar a esa enseñanza. Lutero consideraba un abuso del clero, fíjense en lo que decía Lutero, es un abuso del clero vender indulgencias plenarias, certificados, eran certificados que, según la agencia católica, reducen el castigo temporal del purgatorio por los pecados cometidos por sus compradores o sus seres queridos. En mi tesis, dice Lutero, afirmo que el arrepentimiento establecido por Cristo, por el que los pecados serían perdonados, implica un arrepentimiento espiritual interno y un lugar, en lugar de simplemente una confesión sacramental externa, es decir, a través del sacerdote. Usted decía, la venta indulgencia alienta a que la gente no se arrepienta más de su pecado, ya pagamos al que puede, al que no puede es en broma, pero no es bíblico, el clero debe de alentar al pueblo, y es lo que tratamos de hacer por lo menos en este púlpito cada domingo, a que se arrepientan su pecado, aunque entren en una relación personal con Dios, sincera y profunda, no una mera religión que no te puede salvar. Es totalmente bíblico. Según Lutero, la indulgencia incitaban a los cristianos a evitar el verdadero arrepentimiento y la aflicción por el pecado, creyendo que podían renunciar a estos comprando una indulgencia. Así mismo indicó que la indulgencia desalentaban a los cristianos a dar a los pobres. Claro, en vez de al pobre, compra indulgencia. Sin embargo, la Biblia decía, dale al pobre. Y esto, lógicamente, no tenía ni un valor espiritual. Cuando se convocó a la dieta de Browns para que Lutero se retractara a su escritura, o sea, última oportunidad usted quemamos. Fue todo un debate. Dice él, Lutero, no me retractaré a menos que esté convencido por las Sagradas Escrituras o por una razón evidente. Por supuesto, él decía, voy a retractarme. Les pido nomás que me muestren bíblicamente que lo que ustedes hacen es cierto. Eso nomás es lo que les pido. Biblia, palabra de Dios, talabamos Señor. Eso no pido. O por algún argumento bien razonable de que yo estoy equivocado. Y dijo, no puedo retractarme, dice. Porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y actuar contra la conciencia no es correcto ni seguro. Esta es mi postura. No puedo hacer otras cosas. Que Dios me ayude. Dijo, pues ya sabía lo que se le venía. ¿Qué voy a hacer? Y muchas iglesias de Tinteneo Pentecostal hoy en día, vengamos 500 años más atrás, siglo XXI, hoy, entre las iglesias que se denominan evangélicas, están también cayendo los mismos errores de la Iglesia Católica en medio ego. Ejemplo, la Iglesia Católica te decía, paga y salí al purgatorio. Hoy muchas iglesias enseñan, pacta y te doy mi unción. Así es. Y la gente va y pone plata para que el otro le transfiera su unción. Esa es la teología de la prosperidad que te dice que Dios llama a los creyentes a ser ricos y que toda prueba o enfermedad o pobreza es consecuencia de la falta de fe o pecado oculto. Ahora, el Papa era representante de Dios en la Tierra. Era infalible. Hoy, ¿qué tenemos? El único ungido. O un profeta especial que dice, este trae una palabra profética de Dios, pastores. Es un ungido del Señor. Te está revelando algo que no está en la Biblia, pero Dios le reveló. Es extra bíblico, no antibíblico. Antibíblico. Ahí vamos. La misma historia, la misma historia. Revelaciones súper especiales que otro no tiene. Venden la gracia de Dios. Cree que el poder humano es el mecanismo para llegar a instalar el reino de Dios en la Tierra. Cosa que yo creo totalmente antibíblico. El reino de Dios espiritual se va a instalar cuando Cristo regrese. Una profecía. Sentirse infalibles como líderes espirituales. Me vienen bien del libro que dice usted que dice, vanidad, vanidad, esto es vanidad. ¿Por qué esto es vanidad? Y bien Pablo dijo en Colosete 3.2, pónganla, miren las cosas del cielo, no en la tierra. En otras palabras, lo que dice acá es, la prioridad de usted tiene que estar en el cielo. Vivimos en la tierra. Hay que trabajar, hay que producir, hay que ser un buen ciudadano. Tenemos que servir con tu profesión, con tu llamado, con tu vocación, sea cual sea pastor, político, periodista, empresario, policía, maestro. Esas son vocaciones. Médicos, esas son vocaciones. En teoría son todas vocaciones. Servir, claro, trabajar, crecer en la vida, no hay problema. Pero tu mina está en el cielo. Al fin y al cabo, en un momento dado, nos enteramos de murió fulano, murió mengano, murió sultano. Y me viene en mente, hombre necio, está acumulando mucho y Dios pide tu alma. O sea, yo también quiero, si yo tengo posibilidad de mejorar mi cochecito, lo voy a hacer. Si yo tengo posibilidad de comprar una casa que quiero, lo voy a hacer. Si yo tengo posibilidad de ganar un dinero honestamente, lo voy a hacer. Pero no puede estar mi corazón anclado en lo de la tierra solamente. Pablo dice, piensen, ustedes son seres, seres espirituales. Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. Habla al sistema. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, en el sistema corrupto, los deseos de la carne, te dice, los deseos de la carne, tú no has dado esa caída. Los deseos de los ojos, ¿verdad? La vanagloria de la vida, el orgullo, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando voy a tener un deseo carnal, cuando voy a tener ojos codiciosos, cuando voy a tener vanagloria, orgullo, ¿verdad? Ya tenés que darse cuenta que el mundo te está queriendo absorber. Hay que tomar medidas inmediatamente. Y dice acá algo muy sabio, muy prudente. El mundo pasa, pasa el mundo. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Doctrinalmente, hablemos rápido. ¿Qué es lo que la Reforma propuso doctrinalmente? Cinco solas. Voy a explicar que cinco solas. En primer lugar, ellos dijeron, solamente la Escritura tiene que ser nuestra palabra de autoría. ¿Por qué? Porque al tener la palabra de Dios, la profecía más segura, dice la Biblia por ella misma, vamos a evitar abuso. Por ejemplo, si alguien dice, hay que irse a un alas 18, tumba caída en España, los doce apóstoles. ¿Dónde está en la Biblia esa acá? No está. Entonces se desecha. Se impiden los abusos. ¿Me explico lo que te digo? ¿Entienden lo que le digo? Las cinco solas. Sol la Escritura. Y está basado en un versículo, no es uno, hay muchos más. Dice, segundo Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, una autoría máxima. Y útil para enseñar, redar, huir, corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia es la autoridad final de todo creyente, no la opinión de un líder, no la opinión de un supuesto profeta. Y de hecho, hay muchos de esos que hasta escriben libros y luego lo ponen en paralelo con la Biblia. Esa es la primera sola. También esta iglesia está edificada sobre las cinco solas. Nosotros no tenemos una palabra que esté por encima de la Biblia. Yo no puedo ni decir, Dios me reveló tal cosa. ¿Y dónde está la Biblia? No, no está, pero créeme nomás y caminemos en esto. No, no, ni nadie puede ni hacernos eso. Es la Biblia. Punto. La Biblia, la simple lógica nos dice, si la Biblia, esta es la pregunta, si la Biblia es la palabra de Dios, palabra de Dios, ¿qué otra opinión puede estar siquiera igual a ella? Ninguna. O vamos a tener la, y sí tenemos, la osadía de decir, no, yo soy un iluminado especial. Esto eran hombres los que vivieron la Biblia, Pablo, Pedro, eran hombres falibles. Yo también soy un hombre falible. ¿Y por qué Dios no me puede dar la misma gracia que a ellos y darme la autoridad de escribir a este mismo nivel? Eh, Dios mío. Es una locura decir eso. El canon está cerrado. La Biblia dice, el que añade o quite algo, este libre añade. Será culpable. Y los muchachos le bajan ahí. Este, este. Y miles le siguen. Miles. Y millones tal vez. El segundo es la sola fe. ¿Qué es lo que es la sola fe? Sola fe significa que por fe solamente nosotros podemos salvarnos. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mal. Justo por la fe vivirá. Y vamos a leer rápido dos versículos que están en Romanos 3.28. Romanos 3.28. Dice la Biblia. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. Y el 5.1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que vos no te vas al cielo si pagas algo. ¿Entienden lo que le digo? Estaba atacando algo que hoy es muy obvio que era una locura pero en aquella huella estaba instaladísimo. Vos te salvás por fe. Lógicamente al ser por fe es por gracia porque vos no haces nada. Es una fe en lo que Cristo hizo. Un regalo inmerecido. Efesios 2.8.9.10 Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de ustedes. Es un don de Dios regalo. No por obra para que nadie se gloríe. Es clarísimo. Hay más versículos. Descansemos ahí. Lógicamente las obras o las fuerzas humanas no son medios de salvación. Pero una vida de buen testimonio y de obra sí a una verdadera fe. Escuchen. La verdadera fe tiene buenas obras. Pero no como una condición para salvarse porque fluye de manera natural. Es como que yo me junté con mi esposa. No voy a esperar que nazca un caballito. Se espera por lógica que sea un ser humano. Así también un verdadero creyente que tuvo una verdadera fe sí o sí tiene que tener frutos que tengan que ver con su especie. El manzano no da naranjos. Entonces dice el 10 porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras pero previamente una fe salvadora una gracia divina las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ella. Y lógicamente al ser por gracia al ser por fe solamente Cristo es nuestra salvación. Ahí está. porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual sería sí mismo en rescate por todos de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2 5 al 6 Jesús dijo yo soy el camino Juan 14 6 la verdad la vida escuchen esta parte nadie va al Padre si no es por mí es un sacrificio sacerdotal que Él hizo en la cruz y por supuesto si la Biblia es la única o sea no la única porque hay otras autoridades también pero por debajo de la Biblia ¿verdad? porque la iglesia se maneja en orden de autoridad también en sujeción pero me refiero a esto si la Biblia es la palabra de Dios es la máxima autoridad si la salvación es por fe en Dios por gracia de Dios y solo a través de Dios entonces el último punto cae de Maduro todo lo que hacemos y todo lo que vivimos es para la gloria de Dios la gloria de Dios eso dice Romanos 11.36 y leo porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos amén estas son las cinco solas de la reforma protestante un contexto histórico un llamado a la iglesia cristiana protestante también hoy en día de volver a nuestras raíces porque como les digo se fue también desviando pues somos humanos pero no hay casos somos humanos la salvación es individual y es por gracia porque solamente Dios conoce los corazones te imaginas si nos va a jugar a todo por una institución sería un desastre y que Dios nos sostenga a ustedes a mí a caminar en esta fidelidad porque no es una broma no es poca cosa profundicen no se queden con lo que yo les digo lean la historia no se queden lean los que contradicen lo que yo digo y evalúenlo tómense tiempo y juzguen pero más que nada no van a fallar si ustedes siguen a la Biblia como la máxima autoridad por la fe el justo vivirá tomando la gracia del regalo inmerecido de Dios siguiéndola a Cristo como tu Señor Salvador y en todo lo que es tu vida sea lo que fuera que hagas buscar la gloria de Dios para Dios su gloria vos no fallás el camino no fallás esto es irrefutable no fallás bíblicamente es imposible salirse de eso es por Cristo es por fe es por gracia es por la palabra de Dios y Dios el dueño de toda gloria amén hermano a la bendiga amén hermano